Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy... Amasar Amasar Bravo Amasar 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 Ay, en la tele En la tele Las teles que podemos ver Que te la debes dolor Que se dan por tanto parecer mal Ok, amigos, no sé qué hacer Bueno, vamos a ver esto Siguiente parte En camino